Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. En este video te voy a enseñar cómo puedes borrar la caché de una aplicación aquí en el Amazon Fire TV Stick o Amazon Fire TV. Es muy fácil y esto suele uno hacerlo para ahorrar espacio de almacenamiento o optimizar el rendimiento, o sea, para que se mueva más fluido, más rápido y todo funcione bien. Es muy fácil. Cuando te encuentres aquí en la pantalla inicial de tu Fire TV, te vas a deslizar hasta la última opción, que es la que muestra la foto de tu perfil. Cuando estés ubicado aquí, simplemente le vas a dar clic en el medio o para abajo para que entre en estas opciones de menú. Una vez dentro de este menú, vas a hacer clic en esta que dice aplicaciones y estando en aplicaciones, vas a deslizar hasta la última que dice administrar aplicaciones instaladas. Cuando haces clic aquí, te va a salir una lista de todas las aplicaciones que están instaladas en tu Amazon Fire TV Stick. Lo que vas a hacer es que vas a buscar la aplicación en cuestión, la que usas o la que quieras eliminarle el caché, por ejemplo, a Max, que como pueden ver ahí en pantalla, tenemos un caché de 57.13 megabytes acumulados. Lo que tenemos que hacer es hacer clic en la aplicación normal y deslizar a la última opción que dice borrar caché. Cuando le damos a borrar caché, se va a borrar. Como puedes ver, el caché se pone en cero otra vez. Esto no va a eliminar ningún dato importante de la aplicación, no te va a cerrar la sección, no va a salir, no va a hacer absolutamente nada. Lo que va a hacer es que va a limpiar la memoria caché, o sea, lo que guarda los datos mínimos, lo que tú estás acostumbrado a hacer y todo eso. Eso lo que hace es que llena la memoria de nuestro Amazon Fire TV y esto lo puedes repetir con todas las aplicaciones. Lamentablemente, no hay una opción de eliminar la caché de todas las aplicaciones al mismo tiempo, así que vas a tener que hacerlo así, una por una.